¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Los del niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Los del niño Dios! Es la noche buena de gran memoria porque vino al mundo el Rey de la Gloria Es la noche buena de gran memoria porque vino al mundo el Rey de la Gloria ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos del niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos del niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos! ¡Gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Nos del niño Dios! ¡Feliz noche buena! ¡Nos del niño Dios! ¡Feliz noche buena! ¡Nos del niño Dios!